El espacio que acoge el valor del saber hacer del Giloca celebró una nueva jornada la pasada semana con el talento local, en este caso de la mano de Verónica Fuentes, profesora de inglés y psicóloga. Es verdad que soy bilingüe, hablo español y hablo inglés y eso hace que pueda llevar ahora una academia de inglés desde su formación desde el nivel básico hasta el nivel más avanzado, porque cuento con las titulaciones para ello pero es que además también soy psicóloga clínica con máster en psicopatología clínica y bueno, colegiada y con el gabinete de psicología privado. Verónica Fuentes mostró sus dos vertientes profesionales en una charla que contó con un ambiente familiar. Su proyecto personal le hizo afincarse en nuestro territorio y comenzó su andadura profesional como profesora de inglés en Caminreal y posteriormente en otros pueblos. En la jornada recordó anécdotas de sus primeros pasos en la psicología y aquí integró las primeras generaciones de psicólogos clínicos. Esta faceta profesional, que a menudo se desconoce sobre ella, la ejerce en Calamocha desde hace más de siete años. Y que ya cuento en mi haber con muchísimos casos clínicos, además superados y con ya las altas dadas, pero esto no se sabe. Realmente también vamos a hablar un poco de los tabús que existen todavía con algunas patologías en psicología o con los trastornos psicológicos que pensamos que los tenemos que guardar ahí en un baúl y que nadie se entere. Todo esto es respetable, pero yo creo que debemos de caminar un poco en el tema de verlo con más naturalidad. Todos, absolutamente todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida podemos tener algún quebranto de cualquier tipo y el psicólogo no se va cuando se está completamente loco, que es lo que la mayoría de la gente piensa. Así que de eso hablaremos hoy, más cosas, más cosas muy interesantes también. En este espacio abierto a conocer los talentos locales de nuestro territorio, la psicóloga cambió su rol y pasó a hablar, en vez de escuchar, la labor a la que está más acostumbrada. Me encanta. La verdad es que va a ser un poco complicado este espacio para mí, porque por la profesión estoy acostumbrada a escuchar. Y ahora me va a tocar a mí hablar y hablar de mí, que todavía me cuesta más, porque es verdad que los que me conocen saben que de mí hablo poco. O sea, es verdad que me gusta más que me cuenten y demás. Si necesitan clases de inglés, la profesora pone a disposición su academia Improve Your English. Y si necesitan una consulta psicológica, la psicóloga dispone de su gabinete para todas aquellas personas interesadas. En la comarca del Giloca encontramos variedad de talentos locales que cuentan con esta oportunidad donde valorarlos y darlos a conocer a la población. Cuando planteamos lo de hacer una campaña de promoción de emprendedores y comerciantes y empresarios de aquí de Calamocha, la idea era contar con todos. Yo creo que todo el mundo puede ofrecerse, puede contar lo que hace y puede promocionarse en este entorno, que es un poco la idea. Utilizar el Museo del Jamón como centro de emprendimiento y de difusión de la gente de aquí de Calamocha. Para este mes de octubre se pretende continuar, por lo que desde la organización de la iniciativa se anima a todos los emprendedores y personas interesadas a mostrar su saber hacer. Este espacio también está disponible para que cualquier persona solicite realizar otro tipo de promoción, curso de formación o actividad.